Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar, así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él, algunas buenas y otras no tan buenas, eso es lógico. Nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Qué es mala onda? ¿Qué es estricto? ¿Qué es aburrido? ¿Qué es para locos? Que te prohíbe todo, pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente mediante él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo. Para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar?